Tantiana, inundora, tallito de avena, ramito de amor Vienen las semillas a bailar contigo Y te traen dulces y granos de trigo Y te traen dulces y granos de trigo Por la cordillera se acercan tus sueños Por el monte grande y por el pequeño La hermana es mi vida, duerme en mi clave Tallito de leche, ramito de miel Tallito de leche, ramito de miel Carita de tierra, niño labrador Tallito de avena, ramito de amor Vienen las semillas a bailar contigo Y te traen dulces y granos de trigo Y te traen dulces y granos de trigo Por la cordillera se acercan tus sueños Por el monte grande y por el pequeño Dormete a mi vida, duerme en mi clave Tantiana, tante de leche, ramito de miel Tantiana, tante de leche, ramito de miel Gracias.